para expresar la solidaridad de la Asamblea Nacional y del pueblo ecuatoriano con el hermano pueblo de Perú en el contexto de las manifestaciones populares y la represión por parte de las fuerzas del orden. En este momento, en la quinta intervención, escuchamos al asambleísta Salvador Kish. Está absorta de ver lo que ocurre en el Perú. Bueno, queremos desde esta curul del Parlamento ecuatoriano enviarles nuestro saludo y nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos del Perú, de los campos y las ciudades, quienes protestan, quienes resisten por meses, no necesariamente reclamando. El puesto de un presidente de la República, sino reclamando políticas públicas que vaya a resolver los graves problemas sociales de miseria, de pobreza que viven, sobre todo, nuestros hermanos de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio de la hermana República del Perú. No puede ser que una vez más la humanidad entera tengamos que estar mirando esa masacre permanente en vez de dar una respuesta positiva frente a las necesidades de los más empobrecidos ciudadanos del Perú. Y los ciudadanos del Perú dan una respuesta mandando a las Fuerzas Armadas, a la Policía a terminar con esas voces, a terminar con esas hermanas, con esos hermanos. debemos dejar claro también, quienes son los sectores políticos y económicos los que no quieren aflojar ese poder para beneficiar solamente a los unos, empobreciendo a millones. ¿Acaso no son las mismas empresas multinacionales mineras, por ejemplo, las que no vieron bien la presencia de un gobierno que venía diciendo, paremos, paremos la destrucción de la Pachamama de la naturaleza, como lo decía Pedro Castillo. ¿Acaso no son esas empresas mineras transnacionales las que empezaron a buscar la quinta pata al gato a un presidente de la República para decir que es el más pecador del Perú y para decir fuera de la presidencia de la República? ¿Efectivamente fueron los pecados de Pedro Castillo los que llevaron a la destitución, a los juicios y todo este problema político en el Perú? Para el pueblo está claro, no son los pecados de un gobernante del pueblo, son las ambiciones de las grandes empresas multinacionales quienes miran en líderes como Pedro Castillo, le toman como un estorbo para sus propósitos y entonces tienen que llegar a esas consecuencias de deshacerse de ese tipo de liderazgo que defiende, que exige el respeto a la naturaleza, al agua, al ambiente y tienen que sacarlo del poder. Mucho ojo también en el Ecuador. Esto no es un problema solo del Perú, también pasa lo mismo en el Ecuador. Son esos mismos, esos mismos poderes económicos transnacionales que están asentados en el Ecuador, muchos de ellos incluso valiéndose de la supuesta revolución se sentaron en el Ecuador y hoy día dicen que son los dueños de la cordillera del Cóndor, dicen que son los dueños de los proyectos mineros como el de Mirador, como el de Fruta del Norte allá en Zamora Chinchipe, en manos de empresas multinacionales que andan buscando a los líderes sociales, a los líderes luchadores sociales para echarles abajo. Por eso nuestra solidaridad con nuestros hermanos del Perú y un llamado a ese gobierno a escucharle al pueblo y un llamado a la justicia internacional a poner las sanciones por lesa humanidad a los responsables del más de medio centenar de muertos en el Perú tan solo por reclamar respeto a sus derechos. Y concluyo, presidente, pidiendo que se ponga en el orden del día el tema relacionado con los sueldos vitalicios. El Ecuador lucha por una justicia. Los sueldos vitalicios, colegas asambleístas, es el mejor ejemplo de la injusticia en este país. Por eso, desde la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social se han emitido dos informes. Uno de mayoría que dice que no quiere que se termine con los sueldos vitalicios. Y uno de minoría, firmado por el asambleísta nacional Salvador Quispe, que pide, terminemos con los sueldos vitalicios. Escuchémosle al pueblo, terminemos con los sueldos vitalicios y demos un ejemplo de buscar justicia, de buscar equidad, de buscar respeto para el pueblo ecuatoriano. Los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Así dice la Constitución. Pongamos en práctica, presidente, espero que se ponga en el orden del día. Y que el pueblo ecuatoriano pueda mirar quiénes estamos para escuchar al pueblo y terminar con esas injusticias de sueldos vitalicios y quiénes están para poner cualquier argumento y para seguir sosteniendo esas injusticias. Gracias, señor presidente. Gracias, colega asambleísta.